Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venir a México, para mí sí es una experiencia segura, siempre con todas las precauciones, mascarilla, espacios abiertos, distanciamiento, pero claro, hay que adaptarse y siempre seguir para adelante y para mí ha sido una muy bonita experiencia venir a México, ya sea en pandemia. Está súper abierto, o sea, antes de la pandemia se cerró todo, pero en este momento se nota mucho que han dado la prioridad de que se abra más la gente, de que vengan más personas, de que ya no esté tan cerrado al turismo, y de que aparte de eso también pueda como que el país volver a reactivar su economía con el turismo. Gracias. Gracias. La pandemia nos afectó bastante, de 15 trabajadores, nada más somos 10, y el turismo hasta ahorita no ha venido como antes, como en los tiempos anteriores, que teníamos bastante turismo. Ahora, con esta pandemia, pues nos ha dejado muy bajo y los negocios prácticamente están muy bajos, bajos, bajos. No hay gente y tenemos que remar contra la corriente. Gracias. ¿Aquí tenemos el por si nunca? Sí, como en Ávila. ¿Me ayuda a llenar? Te voy a llenar un trazo por favor. ¿De acuerdo? Gracias. Es para ti. Bienvenida. Gracias. El negocio ya se estaba recuperando, digamos que estamos en franca recuperación, pero justo cuando creíamos que ya habíamos pasado lo peor, viene esta tercera ola. Entonces imagínate, nuevamente nos viene a golpear, en agosto se cayeron mucho las reservas y bueno, lo que estamos es luchando por seguir a flote. Hubieron muchos pequeños negocios como este que no sobrevivieron. Hay una mortandad de hoteles y restaurantes como no tengas idea. Invitamos a todos los países, a todo mundo a que venga aquí a la Ciudad de México a disfrutar la vida nocturna, a disfrutar de lo increíble que tenemos de edificaciones, museos y todo que ya está abierto y pues a recorrer este México tan lindo que tenemos. Los eventos de este fin de semana, lo que ha sido la ocupación... Esas medidas además se corroboran a nivel internacional por el otorgamiento del sello turístico Safe Travels, que es un sello que emite el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y que da cuenta de que esta ciudad es una ciudad segura para el turismo. Y además a nivel local tenemos un timbre, se llama Timbre de Seguridad Turística, que también asegura que los establecimientos del área turística cubran con sus medidas. Estamos realmente evitando que esa tercera ola de contagios, que es la que se estaría dando en este momento, afecte a la economía de la ciudad. Eso es el propósito del programa reactivar sin arriesgar. Es decir, seguimos manteniendo un importante aforo en las actividades, tenemos una importante permisividad en la realización de varios eventos, etc. Pero lo estamos haciendo sin arriesgar. Es decir, le estamos pidiendo a la población, a los prestadores de servicios turísticos, a los turistas que sean cuidadosos. ¡Suscríbete al canal!